Informe Especial Ayer por la noche Un fatal accidente Donde iban tres personas Que un niño salió lesionado Y también otra persona adulta El sexo masculino Que se encuentra internado El menor en el materno infantil Y el adulto en la emergencia Del hospital escuela Todavía su cuerpo De blanca Gabriela Godoy Hernández Se encuentra enamorado El ministerio público No ha sido todavía reclamado Por sus familiares Recordemos también que Aquí enamorado el ministerio público Se encuentra aún el cuerpo Del privado de libertad Que murió ayer De manera indeterminada Todavía las causas de muerte No han sido reveladas Y será hasta que Se practique la autopsia correspondiente Que se establezcan las causas de muerte Del señor Jorge Alberto Oliva Gutiérrez De 31 años de edad Sus familiares llegaron ayer acá A Medicina Forense Pero por falta de documentación De huellas dactilares No fue posible su entrega Y también para hacer la autopsia correspondiente También se encuentra el cuerpo De José Pantaleón Núñez Esta persona de 54 años de edad Murió quemado Murió carbonizado En un incendio que se registró A la medianoche de ayer Y esta madrugada En el sector del Picachito La parte alta de la capital de la república Todavía su cuerpo está aquí En la morgue del Ministerio Público José Pantaleón Núñez De 54 años de edad Y el último cuerpo Acá ingresado es José Daniel Martínez Aguilar De 29 años de edad Que fue trasladado Desde la morgue Del hospital escuela A la morgue del Ministerio Público Son los cuerpos Que aún están pendientes Aquí en Medicina Forense Para ser entregados Y que los familiares Se van a presentar Durante este día A reclamar los mismos Nuestro contacto Completamente en directo Junto a Alejandro y a retorno con ustedes Buenos días Son las 6 de la mañana Con 20 minutos 6 de la mañana Con 20 minutos